Ahí las palmas, ¿eh? ¡Hey! Ahora sí Como el sol por las ventanas Como el viento que hoy anuncia algo Que ya voy a escribir Por la sangre derramada Por la tierra robada por años A mi ancestral Si golpean niños Y arrastran madres embarazadas ¿Cómo entender? A esta justicia ciega Que se balancea siempre y cuando Es un poder Vuela Vuela, vuela, vuela Vuela por los campos Y deja que este canto Nos cure el espanto Vuela, vuela, vuela Vuela por los campos Y deja que este canto Nos cure el espanto Para sobrevivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para sobrevivir Oh, 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 oh De mirar tus manos negras y mirarlas todas con la sangre de mi ancestral De hacer la vista gorda y decir que aquí no pasa nada ¿Cuándo vas a matar? Si golpean niños y arrastran madres embarazadas ¿Ay ya cómo entender? A esta justicia ciega que se balancea siempre y cuando Es un poder Vuela, vuela, vuela Vuela por los campos Y deja que este canto Nos cure el espanto Vuela, vuela, vuela Vuela por los campos Y deja que este canto Nos cure el espanto Para sobrevivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para sobrevivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lleva mucho la pisar Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela por los campos y deja que este canto nos cure el espanto. Vuela, 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 vuela por los campos y deja que este canto nos cure el espanto para sobrevivir. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Gracias.